¡Hola! 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 ¡Hola a todos! ¡Soy Vani! Y aquí estamos en este maravilloso, asombroso, increíble y majestuoso universo de Toca Life War. Mis amores, antes de empezar recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Bueno, como pueden ver estoy en la casa gratis, ¿sí? Voy a estar mostrándoles, está totalmente vacía, ¿sí? Y es que me han pedido mucho, mucho, más una sola personita, voy a nombrarla, es Magda. Hola, Magda, ¿cómo estás? Sí, me han pedido que haga un refugio para mascotas. Y me pareció una idea realmente hermosa, muy, muy linda. Así que es lo que voy a estar haciendo el día de hoy, un pequeño refugio de mascotas. Así que vamos a poner manos a la obra. Bueno, la verdad, el tema de la distribución de los lugares, más o menos los tengo en mente. Lo que no tengo muy, muy, muy claro cómo voy a hacer la parte, digamos, de casita. No de casita, sino para que ellos duerman. Por ahora voy a poner esto. Muchos me preguntan por qué empiezo haciendo las cosas así. A veces cometer estos pequeños errores o poner cosas simplemente porque sí, ayudan a visualizar mejor lo que uno realmente quiere terminar diseñando. Entonces yo voy a poner esto y voy a poner esto. O sea, tengo una idea de lo que quiero, pero no sé bien cómo armarla. Entonces voy a poner esto solamente como para que me ayude un poco a pensar y visualizar en mi cabecita qué es lo que quiero armar. Así que no, no tengan miedo. No es esa cosa fea que estoy haciendo. No, esto después se va a ir. En realidad necesito escaleras, cosas que no puedo poner. Entonces, tranquilos. Esto es solamente como, digamos, un boceto, ¿no? Sería eso, sería eso. Es una idea de lo que quiero hacer, pero no es, no es. Así que tranqui, tranqui. Voy a poner muchos almohadones. En realidad lo que quiero es que las mascotas estén cómodas, ¿no? Pensemos que estamos agarrando mascotitas que son de la calle o gente que quizás las abandonó o no las pueden tener más. Entonces necesitamos hacer que estas mascotitas se sientan cómodas, que estén... Ah, mira, no sé, a ver si la pongo ahí adentro. Bueno. Se sientan cómodas, se sientan seguras. Entonces necesitamos poner cosas que a ellos les guste mucho y también con las cuales puedan quizás descargar o jugar. Pensemos que son mascotas que la mayoría no pasaron una buena situación y a veces tienen esos arranques de que quieren o morder o arañar algunas cosas, pero es totalmente normal. Así que, bueno, como ven, estoy sacando porque a medida que voy avanzando me va ayudando a aclarar un poco las ideas sobre lo que quiero hacer. Este va a ser como un sector comedor, ¿no? Vamos a poner muchos, muchos, muchos platitos. Pongo algunos en alto, más que nada porque vamos a tener perros y gatos. O sea, y a los gatos sabemos que les gusta andar mucho por arriba. Son bastante, bastante aventureros. Así que, nada, voy a poner algunos para allá en lo alto, ya que me parece un buen espacio. Para que ellos quizás exploren y vayan a comer. Aquí voy a hacer un sector, digamos, de limpieza, ¿no? Donde los podemos bañar, les podemos cortar el cabello. Podemos fijarnos de que estén bien, ¿no? O sea, sacarle las pulguitas, las garrapatas, cuidarle, cortarle las uñitas, peinarlos. O sea, pensemos también eso. Muchos de estos animalitos, vuelvo a repetir, pasaron por situaciones muy, muy, muy feas. Y a veces suele pasar que se le hacen muchos nudos en el pelo o tienen mucha tierra que ya directamente está pegada a la piel. Entonces, bueno, obviamente hay que sacarle todas estas cosas feitas para que ellos se sientan mucho más felices. Y obviamente a nadie le gusta tener pulgas o garrapatas, digamos que pican mucho, lastiman. Así que, nada, hay que cuidarlos muchísimo. En este sector lo que voy a hacer es como si fuera un pequeño parque. Así que voy a poner mucho, mucho, mucho verde. Quiero que ellos se sientan muy cómodos. Pensemos eso. Principalmente son animales y les gusta estar en la naturaleza. Así que voy a poner muchas plantas. A ellos les gusta olfatear. Pensemos que tienen un olfato que es muy, mucho, mucho, mucho superior al nuestro. Así que obviamente les gusta eso. Puse este piso que son piedras y tiene un propósito. Ellos, digamos que en baldosas, cerámicos, patinan mucho. O sea, son animalitos que quizás están mojados o con la tierra húmeda y van a patinar. Entonces, si ponemos piso de piedra es mucho mejor para ellos. Entonces, aparte, el caminar por este tipo de superficie va a hacer que las uñitas se gasten. Entonces, eso no los va a lastimar tanto a ellos. Son pequeños detalles, ¿no? O sea, yo estoy haciendo un refugio de mascotas como me imagino que podrían... O sea, ¿cómo lo tendría yo si tuviera un refugio? Y ahí está. O sea, yo creo que esto es lo que yo quería pensar. Ah, sí. Un espacio donde ellos puedan jugar y dormir si quieren. Me gusta... Lástima que me lo tapa un poco. Es un poquito más ancho de lo que yo me estaba imaginando. A ver si lo pongo al revés. Me parece que no va a entrar. No, no, no entra. Bueno, no importa. Lo vamos a dejar de este lado. Tampoco queda muy, muy mal porque también podemos tener acceso a esta puerta. Y yo creo que de esa manera va quedando mucho mejor. Ellos pueden elegir libremente dónde les gustaría estar, dormir, jugar. Voy a poner un poquito de música. Voy a poner un reloj porque obviamente hay animalitos que necesitan quizás tomar medicina. Y es importante cumplir con los horarios. Y una cosa, un detalle minúsculo quizás, pero voy a poner una estufa. Porque los animalitos son muy, muy, muy friolentos. Y obviamente cuando uno los va a bañar, mucha gente quizás los baña con agua fría. Y después los vemos temblando como... No sé, parece que les va a dar un ataque. Entonces es preferible que el ambiente esté calentito, que el agua esté calentita. Así ellos se sienten muy, muy, muy cómodos. Voy a poner alimentos para perro, alimentos para gato. Voy a poner semillitas. No sé por qué, pero quizás a veces llegan, ¿no? Un hamstercito o un ratoncito que vemos por ahí. Bueno, hay que darles de comer también. Y voy a poner algunos artículos. Voy a agarrar las cosas que estuve recolectando del mundo. Y esto me gusta, está bueno. Es como una pequeña colchoneta. Les va a dar mucha comodidad a las mascotitas. Y voy a poner algunos almohadones. Ahí, no, no, no. Ay, pensé que iba a entrar, no entra. Ah, quería ponerlo en el otro lado. Ah, bueno, ahí está bien. Ahí me gustó. Bueno, acá tenemos medicamentos para mascotas. Tenemos como botitas, pastillitas para perros, para gatos. Tenemos alimento balanceado. Oh, bueno, está bien. Ah, lo puedo poner para acá. Lo voy a poner dos acá y las otras dos las dejo acá en el armario. Tenemos juguetitos, pelotitas, huesitos. Y tenemos un pescado, bueno, un coso, ¿no? Y bueno, acá tenemos artículos de limpieza. Me traje todos, la verdad que son repetidos. Pero no, vamos a agarrar los que sean necesarios nada más. No los que tengamos repetidos. Ahí, por ejemplo, un ratoncito, otro ratoncito. Ah, este está bien. Aunque es medio parecido al otro, pero bueno, no importa. Este ya lo tengo. Ah, estos son buenísimos porque ayudan mucho a sacar los nudos del pelo. Son muy, muy, muy buenos. Obviamente una tijera. Ah, otro huesito. Y acá, este también ayuda a desenredar bastante el pelo. Lástima que no puedo colgarlos a todos de esos ganchitos, ¿no? Es una pena esa, pero bueno. Nada. Detalíes, detalíes. A ver, voy a poner así. Voy a usar uno solo. Voy a poner el balde acá. Los trapitos por acá. Este lo voy a subir un poquito. Ahí porque, o sea, las mascotas a veces manotean o juegan y no tienen que tener acceso a esas cosas porque las pueden llevar a la cima. Ahí vamos a bajar esto. Y vamos a poner acá como una pequeña cartelera donde quizás podemos tener acceso a números de teléfono de gente o que perdió mascotas o que está buscando adoptar o donde quizás hay descuentos para comprar algunos artículos. La verdad que está bueno tener una cartelera así. Y voy a poner esta sillita. Me gusta. Es un espacio tranquilo, cómodo. Quizás la gente puede sentarse. Oh, yo que estoy trabajando acá con los perritos. Me puedo sentar y estar con ellos un poco más cómodo. Y también ellos también se pueden subir al sillón y juguetear un poco. Voy a poner esto. Ya sé que es un menú, pero quiero jugar a que en realidad es quizás una ficha donde tengo anotadas algunas cosas importantes de ellos. Voy a poner... Quiero que te pongas para el otro lado. Ahí está. Perfecto. Y voy a poner ahí como para darle un poquito de relleno y nada más. Solamente eso. Voy a prender la estufa. Vamos a cerrar esto. Ay, me está faltando esto. Miren qué cosa. Bueno, no tenemos pasto natural, obviamente, pero esto es lo más natural que podemos encontrar. Y voy a poner el tronco, ya que lo va a hacer un poquito también más... No tan artificial como es en realidad. Voy a poner un pequeño almudoncito. No, demasiado almudoncito. No, no, no. Yo creo... Ay, 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 busco, busco, busco. Yo podría poner zanahorias y podría poner arroz. Eso está bueno porque les gusta comer este tipo de alimentos a los perritos y a los gatitos. Y les hace bien. Así que voy a poner eso. Y así. Y así, mis amores, es como quedaría este refugio para mascotas. Pero nos está faltando algo súper, súper, súper importante. Porque no veo ninguna mascota. Así que vamos a estar llamando a estas mascotitas a que vengan acá con nosotros. Y ahora sí, esto es un refugio de mascotas como corresponde. Tenemos gatitos y perritos de todo tipo, de todas razas y sin razas y de todas las edades y condiciones. Miren, vamos a hacer un vistazo acá al parquecito. Bueno, tenemos un par de perritos. Este es bastante revoltoso. Ese es medio fierito. O sea, la verdad que lo pasó un poquito bravo. No le gusta mucho el contacto humano. Pero con mucho, mucho, mucho cuidado va a ganarse el amor de todos nosotros. Y por ahí tenemos un gatito que también ha sido callejerito. Y fue bastante maltratado. Podemos ver que tiene una cicatriz en un ojito. Y tiene una orejita cortada. También no le gusta mucho el contacto humano. Pero yo sé que con mucho amor también va a ganarse nuestra confianza. Acá tenemos diferentes perritos. Tenemos chiquititos. Tenemos gatitos egipcios. Tenemos siameses. Tenemos perritos dormilones. Y acá tenemos, wow, gatitos peluditos. Acá tenemos un perrito que las patitas de atrás, bueno, tuvo un pequeño accidente. Y usa una pequeña sillita de ruedas. Pero eso no impide que nos llene de amor y mucha alegría la vida. Acá tenemos un orejudo. Dios, qué orejas más grandes que tenés. Son enormes. Acá tenemos a un pequeño gatito todo manchadito. Está bastante sorprendido. Sí, sí, lo veo sorprendido. Y por acá, bueno, tenemos otro orejudo. Pero este tiene la cabeza mucho más grande. Hola, bonito. Hola, bonito. Y acá tenemos a un pelunchito. Que sí, necesita un corte de pelo de manera urgente. Así que yo voy a agarrar las tijeras. Permiso. Y vamos a preparar a este perrito para un nuevo look. Mis amores, espero que les haya gustado este refugio de mascotas. Y nos estamos viendo en un pequeño ratito nada más. Chau, chau. Ay, quédate quietito. Te juro que no te voy a hacer nada mal. Vamos a desenredar estos rulitos nada más. Muy bien, muy bien, muy bien. Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.